Sigue aquí tomándose otro trago, su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado, que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Ahora haces lo que quieres, cuando quieres y si no quieres, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres, cuando quieres y si no quieres, eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises, porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices, estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja, y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja, pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete, que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te este Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Ay, sweetie Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola, llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, si eres otro que se jode también De Ría Rondón Sech La verdadera vuelta, oíste, baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo, flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Sech Oye, baby Dile, gloriosito tuyo De la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Hola, holo, 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 Gracias.